Aquí estamos, os lo prometíamos hace unos instantes y estamos aquí con Usue Frailes, segunda clasificada en el Ultra Trail del Mont Blanc el año pasado y que ha venido aquí a hacernos una visita. Mira Usue, te ves aquí en la tele, bueno te ves ahí mejor dicho, y nos están siguiendo en directo un montón de gente desde España y también desde Latinoamérica. Estamos ahora compartiendo pantalla con la salida de la carrera infantil donde tendrás que estar en unos instantes, pero bueno no pasa nada porque ahora estás aquí con nosotros. Bueno Usue, bienvenida a Onguietorri aquí a Chamonix y bueno un año más aquí en el Ultra Trail del Mont Blanc. Es que es Ricasco, gracias por invitarme y bueno sigo un año más, mi tercer año en Chamonix y la verdad es que con este tiempo espectacular que tenemos es un placer venir aquí. Bueno efectivamente es tu tercer año, sigues en progresión desde ese quinto puesto del año 2014, segundo. Fui en progresión hasta el año pasado y ya veremos cómo terminar. Bueno déjame terminar, déjame terminar. Siempre te interrumpo. Nos lo vamos a pasar bien, nos lo vamos a pasar bien en esta, creo que sí. Ya sabéis que tenemos Usue aquí, que nos podéis hacer preguntas en los minutos que va a estar con nosotros a través aquí del Instagram, a través del Facebook, también a través del Twitter de DepartRunner y os intentaremos ir contestando. Es una tónica habitual que Usue me conteste, incluso que se adelante a lo que voy a decir. ¿Sabes lo que voy a decir ahora? No, y me he prometido que cuando viniera aquí no lo iba a hacer más, pero bueno, ya veo que es inevitable. Bueno, no pasa nada. Decíamos, déjame terminar a mí ahora. La progresión fue el año pasado de un quinto puesto a un segundo puesto y si la progresión continúa este año, ¿por qué no? ¿Podemos tener a una corredora Donostierra del equipo Vibran Internacional en lo más alto del podio del Ultra Trail del Mont Blanc? Si la progresión continúa, igual te quito hasta el micro. Bueno, yo te cambio perfectamente el micro por cualquier puesto en el podio del Ultra Trail del Mont Blanc, aunque me tuviera que operar y cambiar de sexo. Ojo a las declaraciones que acabo de hacer. Sí, grabarlas porque no tienen desperdiciado. Nada, nada, olvidarlo. Bueno. Contesta. No sé a qué tengo que contestarte porque ya me has puesto ahí la presión para... Y lo único puesto que queda para progresar es quedar primera. Ya te lo dije en una carrera, mi objetivo ahora mismo aquí es hacer mi mejor marca. He intentado venir en mi mejor momento de forma para ello. Y bueno, ahora es una carrera de 100 millas, una carrera de 100 millas a las que les tenemos que tener respeto. Y que, bueno, pues hasta el kilómetro 120 normalmente puedes hacer lo que sea, pero luego hay otros 48 kilómetros que pueden marcar muchas diferencias. Bueno, antes hemos estado hablando, antes de estar en directo, en antena, y estabas echando balones fuera. Y haces muy bien porque efectivamente te estamos dando como favorito. Lo hacemos con el corazón, desde luego también con la cabeza porque, bueno, lo has hecho muy bien en los últimos años. Le tienes cogida la medida al Montblanc y también a las carreras de 100 millas, como demostraste también en el Monte Fuji. Pero no va a ser nada fácil. Y a pesar de las ausencias de última hora de Fernanda Maciel, que ha estado con nosotros y ya nos ha comentado su situación, de Nuria Picas, que tampoco va a poder estar, de Nathalie Mockler, que tampoco sabemos nada de la vencedora de la pasada edición, pero hay muchas corredoras que optáis a esos puestos de cabeza. Bueno, es que realmente la mayor próxima la pongo yo misma y realmente no me siento favorita. Entonces, pues en ese aspecto estoy bastante tranquila. Yo creo que soy bastante calculadora, me fijo mucho en cómo pueden estar las demás. Siempre lo he hecho así, llevo muchísimos años compitiendo, lo hacía en la pista. Más o menos sabía con quiénes iba a correr y entonces aquí estoy en la misma situación. Sé que en la línea de salida van a estar Karolin Chabroth, que está en un estado de forma espectacular. Sé que va a estar Rory Bosío, que ya vimos que también puede fallar en la Varedo, pero que aquí ha hecho 23 horas. Entonces vendrá con muchísimas ganas de repetirlo. Y luego para mí también está Yasmin Patis, que hizo segunda en la Buffet Big Trail. Y sin duda alguna Andrea Jaser, que para mí es una de las corredoras que es muy fuerte. Tiene mucha capacidad de competir en este tipo de situaciones y carreras duras. Y realmente yo en ella es en la que me fijo. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, pues no es que no me siento para nada favorita. Entonces, la presión que me ponéis, ya te digo, yo vengo con mi propia presión, que sí que es fuerte. Y esa es a la que más miedo tengo. Sí, bueno, dentro de la nómina de favoritas, obviamente, tienes que estar arrelatado muy bien todas y cada una. Para mí Rory Bosío es una incógnita. Así que efectivamente es una doble vencedora del Ultra Trail del Mont Blanc. El año pasado no estuvo aquí. No se la ha visto mucho a lo largo de la temporada, al contrario que a Caroline Saberotti y a Andrea Husser. Pero bueno, no en vano es una corredora que ha corrido muy, muy, muy deprisa aquí. Y que lleva ya unos días por aquí entrenando en el Mont Blanc y ambientando un poquito lo que va a ser la carrera. Es que estamos hablando de una corredora, no sé si somos conscientes, que tiene 23 horas en esta carrera. Entonces, yo el año pasado hice 26, 28 y son tres horas de diferencia. Creo que muy mal se le tiene que dar o tiene que tener problemas o una carrera muy poco conveniente para que realmente falle y tanto. Pero bueno, es lo que hablábamos, una carrera de 100 millas es una carrera de 100, de 80, de 120 y yo creo que se pueden marcar muchas diferencias. Sí, sin duda, una carrera muy larga donde se van a marcar muchas diferencias. Caroline Saberotti, entramos también en terreno complicado. Caroline Saberotti, campeona del mundo de forma incontestable en Barruera hace unas semanas tan solo en ese campeonato del mundo de la Buff Epic. Vencedora también como a ella le gusta hacer, marcando muchísimas distancias en la Transgran Canaria este año. Pero de momento, Caroline en las carreras de 100 millas se le ha acabado atragantando. El año pasado iba delante de ti durante buena parte del recorrido hasta que se vio obligada a la retirada. ¿Crees que su madurez ya en estas carreras de larga distancia puede llegar en este año? Sí, claro, yo creo que puede llegar. Caroline es una gran atleta, fue piragüista, entonces yo creo que hay que tenerla en cuenta. Y nosotros que venimos del atletismo siempre decíamos, había veces que un corredor de 800 que venía del 400 igual el primer año llegaba hasta el 600, el segundo hasta el 700, pero el día que pillaba llegar hasta el 800 pues hacía un marco y yo creo que aquí es un caso que yo he analizado y podría pasar algo similar. El año pasado el ritmo que iba llegó hasta, pues no sé, quizás hasta Champex, aunque terminó en Vallorcín. Pero bueno, pues a ese ritmo igual este año puede llegar hasta Vallorcín y aguantar hasta meta y sacarnos tiempo. Entonces, no, yo no puedo mojarme demasiado en eso y yo sé que yo no puedo correr esos ritmos, entonces, pues bueno, yo voy a hacer mi carrera y con que pueda correr un poquito más que el año pasado, más rápido que el año pasado, pues estaría muy contenta. Desde luego que sí. Vamos a hablar de más corredoras españolas que puedan estar en la pomada, en la victoria final. Tenemos a Gemma Arenas, que bueno, no en vano es la doble campeona de España. En el año pasado en el Grand Trail de Peñalara y también en la Maratón y Micha de Peñagolos, no, perdón, en el Monsein este año. Y bueno, se estrena aquí en el Ultra Trail del Mont Blanc. ¿Cómo podemos contar con la corredora de Almagro? Bueno, yo creo que también es una corredora muy a tener en cuenta y que si ha analizado bien que la carrera puede hacer un gran resultado. Entonces, pues bueno, si es verdad que puede ser sus primeras 100 millas, es una corredora que sale rápido y que mantiene el ritmo, aunque parezca que no. Entonces, pues bueno, yo creo que Gemma tendrá muchísimas ganas y que dará lo mejor de sí misma. Además también está Tina Bess, que bueno, ha corrido aquí tanto CCC como TDS y que bueno, debuta en el UTMB y también, bueno, yo considero que podría hacer una gran carrera. Por supuesto que sí, era la siguiente persona que yo te iba a nombrar, a Tina Bess, te has adelantado. Yo me he hecho mis deberes y bueno, sí que me gusta, me gusta saber con quiénes compito y quiénes van a participar en la misma carrera que yo. Y bueno, sí, me gusta este deporte, me gustaba el atletismo, lo seguía y lo sigo siguiendo. Entonces, pues bueno, creo que además es bonito, ¿no? Es muy bonito. Tina Bess hace dos semanas ganó el trail del Moisero, una carrera cortita, estuve por allí y estuvimos hablando tanto con Tina como con Toti, que ojo, que también va a correr la UTMB y que es otra de las personas a tener en cuenta. Y Tina me decía y dice, no, mi objetivo es terminar. Y yo la dije y igual coincides conmigo, digo, mira, terminar en el UTMB, gente como vosotras, de vuestro nivel, es meterse prácticamente entre los cinco primeros, porque es una carrera por eliminación. Sí, yo creo que, Tina, ya te lo he dicho, o sea, me he adelantado. Yo creo que puede hacer una buena carrera y que es una chica fuerte, viene del esquí también, bueno, ha corrido mucho, es otra veterana, entonces, pues bueno, yo contaría con ella. No te puedo decir en qué situación viene, porque eso sí que no coincido poco con ella. Pero bueno, sí, a mí me da buen augurio. Bueno, ya prácticamente para terminar, estuvimos aquí el año pasado, por estas fechas, el domingo, y no sé si recuerdas, en este mismo sitio estaba Luis Alberto Hernando, estabas tú y estaba yo. Luis Alberto Hernando llegó segundo, tú llegaste segundo, lo pasamos muy bien en ese rato. ¿Quedamos para el domingo, por lo menos, en las mismas circunstancias que el año pasado? Bueno, Luis Alberto es un claro ganador, casi, si le va todo bien y tiene suerte, ¿no? Como hace dos años, que bueno, pues hay ciertas circunstancias que intentas controlar y hay veces que no las controlas. Entonces, bueno, estar en la misma situación que Luis Alberto, no te voy a prometer nada. Bueno, por lo menos en la misma situación que el año pasado. Pero bueno, sí, no, a ver qué tal le va Luis Alberto y me gustaría compartir con él estar aquí. Yo lo voy a intentar y, bueno, le voy a poner una sonrisa a la vida. Bueno, a ver, a ver, ponte, ponte por el camino. Me estaba… Te lo estabas guardando, pero yo esperaba que te lo pusieras. Sí, sí, no, 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 no me lo podía aquí. No lo podía, ya sabes que soy un poco rompe todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estaba puesto para que yo lo viera y para que viniera aquí, me lo pusiera. Y bueno, cuando tienes cosas que no te van bien… Yo puedo hacer malabares aquí, ya somos la pareja de moda del UTMB. No, pues este… Hay que tomársela con sonrisas. Este curso hice, este año hice un curso de coaching y me lo pasé muy bien con Imanoli Barrondo, que le mando un saludo desde aquí. Y realmente, pues mira, cuando hay cosas que no van como quisieras, lo mejor es ponerte algo así, sonreír y aprender que con una sonrisa se cambia la actitud. Y bueno, yo en eso estoy esta semana y ya veis, con una… ¿La quieres probar? Sí, déjamela, no sé si es de mi talla porque realmente tiene que ser una bola muy grande para que me entre en mi nariz, pero vamos a hacer así. Hola amigos, ya somos un poquito payasos todos en este momento. A ver, ¿cómo me queda esto? Se me cae, es que tengo una nariz un poquito prominente. Guapísimo. Yo también me tomo la vida con una sonrisa, es la manera más efectiva de ser felices, os lo recomendamos a todos. Por favor, poned una sonrisa en vuestra vida y si para eso os tenéis que poner una nariz de payaso, pues ¿por qué no? Estamos aquí para sonreír, para pasarlo bien y para disfrutar de este Ultra Trail del Mont Blanc con Usuwe Fraile. Muchísimas gracias. Es que ricasco. Es que ricasco, gracias a todos. Ahora esperemos que nos corten la imagen o igual no, igual nos cortan y tenemos que seguir aquí hablando. Bueno, a ver que no nos la van a cortar, me temo, así que vas a tener que estar hablando todavía. Mira, podemos comentar parte de la carrera, ya que nos hemos puesto la nariz roja. Sí, Pau Capel debe estar haciendo una gran carrera. Yo, bueno, tengo un compañero de equipo, Ronald. Mira, ahí le tienes. Esto está grabado en el Burson Maurice, que era el punto kilométrico número 50, donde llegaban los tres juntos, donde tanto Geray, que le tienes ahí abastecido por Pau Zamora del equipo Buf, como Pau Capel, que mira, se marcha, se marcha tan tranquilo, nos hace un guiño, nos pone así la mano, guay, y a correr. Y Jesse Fernández iban juntos ahí. Sí, Pau Capel corrió Lavaredo, está muy fuerte y yo creo que habrá salido aquí con muchas ganas y, bueno, lo dará todo para llegar primero a Chamonix. Bueno, nos preguntaba antes Brian Trujillo, que es un periodista de Tenerife, si veíamos como vencedor del Ultratrail del Mont Blanc en años, obviamente no ahora, a Pau Capel. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es lo que hemos hablado antes. Ahora mismo yo me centraría en las… ¿Cómo está haciendo? Yo creo que está haciendo una progresión muy buena, se está centrando en carreras un poco más cortas y hemos dicho que de los 120 a los 168 hay muchos cambios, entonces yo creo que está llevando una progresión adecuada y ahora mismo, bueno, no sé qué podría pasar dentro de unos años, pero bueno, sé que podía pasar que ahora le ha pillado el truco a esto y que está disfrutando un montón. Pues claro que está disfrutando. Este año victoria en los 100 kilómetros de Hong Kong, victoria también en los 100 kilómetros de Australia y aquí, aunque todavía queda mucha carrera… Y un tercer puesto en Transgran Canaria. Sí, sí, tercero en Transgran Canaria. No, no, tercero, tercero en Transgran Canaria. Lo que, bueno, el año pasado quinto aquí también en la CCC, con lo cual, bueno, es un corredor de mucho nivel. Mira, tengo aquí un WhatsApp que me está llegando de un tal Lander Fraile. ¿Qué me puedes decir? Pues nada, mira, no te debe estar siguiendo porque me está preguntando otras cosas tu hermanito. Tu hermano, que ahora es ultra runner también, que ha corrido un millac este año 100 millas. Joder, mi hermano, está buscando los 5 puntos para venir el año que viene aquí, así que bueno, pues me tocará hacer asistencia el año que viene. Bueno, pero ¿cómo 5 puntos? ¿Necesita algo más? No, no, 10 ya tiene. Ah, vale, que ya las tiene. O sea, que necesita 10. Sí, hizo la Advance, hizo un millac y le falta una de 5 que ya la tiene atachada en el calendario. Bueno, de todas maneras, ya que hablamos de tu hermano, esto la gente se piensa que es una competición individual y nada de eso, nada más lejos de que el Ultra Trail del Mont Blanc ni ninguna carrera de ultra es una competición. Vamos a ir acabando. Dinos, háblanos de tu equipo un minuto. Sí, no, he venido con mi Aita y con mi mamá y hoy viene Kiko, mi entrenador y mañana viene mi hermano con un amigo y nada, ellos seguirán la carrera. Pues muchísimas gracias, ahora sí que nos despedimos Usué y vamos directamente con la salida en Courmayer de la carrera de los jóvenes. Nos seguimos viendo. Es que ricasco. Gracias a todos. Gracias. Gracias.